De Santiago hacia este, cruzando el río dulce, antes del cantamito comienza la ciudad. Con sus casitas bajas, sus patios solarios, jardines con maldón, una mesa familiar. Callecitas de tierra que me paredes se riegan, avenida de Sales, la grande a la estación. Vamos a olvidar todo eso si es parte de mi vida, si hayan mi adolescencia y vi el primer amor. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Dónde andan los muchachos del trompo y el chubuco, que se hicieron dos barras de Trujillo y Villa Unión? Soy cuando se encendieron dos almas en mis cieles, mis ojos humedecen por la recordación. Vamos, vamos. 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 ¡Gracias!